¡Suscríbete! 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 Y es que te quiero tanto Es un amor Mi mayor recado Y es que te adoro tanto No sabes mi cajón Tanto, tanto, tanto ¡Oh! Quiero... darle un besito a Leah Si ustedes me lo permiten, he hecho un cachete. Y te quiero decir que cumplan muchos años más, amor, y que Dios te bendiga mucho y que te siga bendiciendo como te ha bendecido. Te quiero mucho y felicidades. Gracias. 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 ¡Voy a hacer los muros! ¡Voy a hacer los muros! ¡Dónde están los muros! ¡Voy a hacer los muros! Hoy me dije a mis padres lo mucho que ganaba, que era la madre, que era la ciudad. Sé que los Jesús me corren al final, pero con el amor me irá a alguien que viera un mar. Un sueño, con el robo de los dos, pero miedo el sueño. Con los hijos de esta noche, chiquilla bonita, mi niña del alma, me espera en la escuela, en las mañanas. Mi niña del alma, me espera en la escuela, en las mañanas. ¡Voy a hacer los muros! 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 ¡Voy a hacer los mur Con todo mi corazón, para mí, ser pequeño mío. ¡Sí! ¡Dónde está la bulla! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Tu pequeño, tu pequeño, tu pequeño mío. ¡Vamos! ¡Baila, baila! 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 ¡Vuelve, baby! ¡Vuelve, baby! ¡Vuelve, baby! ¡Vuelve, baby! No me quedamos, no, llego a la casa ¡Vuelve, baby! ¡A mi casa! ¡Vuelve, baby! ¡A mi casa! Que yo te quiero, que yo te amo Te regalo lo que he sido, lo que soy y lo que sé Tú eres tan pobre que jamás no sé Tú eres el niño y yo soy tu cometa Y contigo llegará a las estrellas volviendo Tú eres muy feliz y amigable Que yo te quiero, que yo te amo Tú eres muy feliz y amigable Que yo te quiero, que yo te amo Oye, tú no te digas y me pongo en pequeño o no Oye, palomón Tú puedes니까 Un pequeñoった y no es un tipo Lo traficante junto con Vamos allá, ¿dónde está la agujita? ¿Qué pasó con la agujita de la mía? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con la agujita de la agujita de la agujita de la agujita de la agujita? ¿Qué pasó con la agujita de la agujita? ¿Qué pasó con la agujita de la agujita de la agujita de la agujita? ¿Qué pasó con la agujita de la agujita de la agujita de la agujita? ¿Qué pasó con la agujita de la agujita de la agujita de la agujita? ¿Qué pasó con 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 la agujita? ¿Dónde está la agujita? ¿Qué pasó con la agujita de la agujita? ¿Qué pasó con la agujita de la agujita? ¿Qué pasó con la agujita? ¿Qué pasó con la agujita de la agujita de la agujita? ¿Qué pasó con la agujita de la agujita de la agujita? ¿Qué pasó con la agujita de la agujita? ¿Qué pasó con la agujita de la agujita de la agujita? ¿Qué pasó con la agujita de la agujita de la agujita? ¡Vamos! 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 ¡Dole la babulla! ¡Dole la babulla! ¡Dole la babulla! ¡Dole la babulla!